Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, para muchos hombres es muy placentero sentir que una mujer, o muchas, te desean. Y si es tu pareja, es muy reconfortante sentir que quiere pasar mucho tiempo contigo. ¿A quién no le gusta sentir que uno es la debilidad del sexo opuesto, o al menos de tu pareja? Pero estilócrata, ¿sabes cómo conseguirlo? ¿Sabes cómo lograrlo de modo efectivo? Al igual que hay algunas chicas con atributos que parecen gustarle a la mayoría de los hombres, hay otros hombres que suelen gustarle a muchas chicas. Si eres soltero o no, intenta cultivar las siguientes características. Te aseguramos que cobrarás réditos, ya sea consiguiendo atraer mujeres sin tanto esfuerzo, o en tu relación, amistades o trabajo. Estilócrata, recuerda que ser atractivo no solo ayuda a conseguir pareja, también puede mejorar tu vida social, y por lo tanto, hasta tu economía y bienestar. No tildes de superficial este video. Algo que ayuda siempre es tener un gusto sofisticado, o al menos, conocimiento de lo que uno prefiere. Por eso diseñamos el curso de 9 videos Introducción al Mundo de los Vinos. Está realmente económico. Búscalo en Estilocracia.com Antes de comenzar, debes preguntarte, ¿qué buscan las mujeres en un hombre? Las mujeres tienen sus debilidades y las cosas que buscan en un hombre. Hay quienes creen que las mujeres son más difíciles de conquistar realmente en estos tiempos. Esto es porque ahora son ellas quienes toman la iniciativa y quienes deciden desde el principio con quién quieren estar. No son las conquistadas. Son las conquistadoras. Por lo mismo, es verdad que la apariencia es el primer elemento que debes cuidar. Si quieres que simplemente te vea, o que detenga su mirada en ti, debes verte bien. Pero más allá de eso, hay elementos en tu personalidad que puedes cambiar y que te distinguirán de un simple tipo bien parecido. Y te aseguramos algo. A todos, nos hace falta algo de la siguiente lista. Muchas veces por descuido o porque se nos olvida. Así que aunque ya estés con la persona de tus sueños, o en tu trabajo ideal, quédate, pues a continuación, te daremos algunas estrategias que debes aplicar para que las mujeres te busquen. 1. Debes lucir bien. La buena apariencia siempre hace las cosas más fáciles cuando se trata de atraer al sexo opuesto. Pero cuando se trata de un hombre, afortunadamente las cosas se tratan más que de una cara bonita. Estas son buenas noticias, pues incluso si eres feo, puedes conseguir a una chica que te encante. Para ello, debes vestirte bien y mantener una buena postura. La espalda recta con un aire de confianza. Además, ten una cara tranquila y a la vez feliz. Además, una sonrisa genuina de vez en cuando hará maravillas. Un consejo simple es el siguiente. Debes vestirte bien sin importar dónde estés. Nunca sabes cuándo te toparás con la mujer de tus sueños. No hay nada que la desalentará más que verte mugroso o desaliñado. Tómalo en cuenta, estilócrata. No querrás acordarte de este consejo cuando sea demasiado tarde. Para lograrlo, simplemente no salgas de tu casa si no estás impecable. No importa si eres una persona tímida. Recuerda que la timidez puede tener mucha picardía si sabes aprovecharte de ella. No obstante, debes evitar los extremos y encontrar un punto medio. Si eres muy tímido, no serás capaz de hacerle ver a esa mujer que te interesa de verdad. Así que te recomendamos esforzarte para mostrarte seguro de ti mismo. Que te vea a tus anchas donde sea que estés. Esto no quiere decir que debas ser engreído. Plantarte con la mirada hacia abajo también es muestra de inseguridad. Así que no querrás hacerlo. Ser engreído o tímido son dos caras de la misma moneda. La inseguridad. A nadie le atrae eso. 3. Muestra interés. Es obvio que para que una mujer te busque, primero debe fijarse en ti. Saber que existes y que le importe tu existencia. Si la chica que te gusta es de tu mismo círculo social, háblale en privado sobre algo que sepas que le gusta mucho o algo que sepas que le desagrada. A falta de ideas o conocimientos específicos, siempre puedes preguntarle por el trabajo o los estudios. En caso de que no conozcas a esa chica en lo absoluto, acércate a ella de manera amigable y preséntate educadamente. Estilócrata. Recuerda que puedes ser educado y mostrar tu interés al mismo tiempo. No tienes que preocuparte por fingir. Sin embargo, tampoco debes asediarla o demostrar que tu interés es únicamente el conseguir algo de ella. En este punto, te recomendamos agudizar el sentido de la intuición y valorar si crees que la chica se siente cómoda contigo. Puedes preguntarle directamente si la estás incomodando. Te aseguramos que lo valorará. 4. Ten un buen sentido del humor. Debido a su intuición, a una mujer le toma menos de un minuto saber si un chico tiene un buen sentido del humor mientras tiene una conversación con él. Y eso es todo lo que necesitas para impresionarla. Todas las chicas saben que un chico con un gran sentido del humor puede ser muy divertido en las citas o llamadas telefónicas. Créenos, atraerás a las mujeres hacia ti fácilmente. Pero cuidado, eso no significa actuar como un payaso o hacer chistes todo el tiempo. Recuerda que el sentido del humor más fino y sutil viene de las grandes mentes. Así que aprovecha algunos comentarios suyos para bromear o explicar alguna anécdota divertida en la que demuestres que sabes reírte de ti mismo. No olvides también reírte de sus bromas e historias para crear complicidad a través del humor. Es uno de los puntos clave para conquistar a una mujer. 5. Proyecta buena personalidad. Una personalidad encantadora lo es todo. Pero no es algo que la mayoría de los hombres tienen. De hecho, conocer a un hombre que sabe encantar a una chica con su simple personalidad es una tarea difícil. Para esto, debes tener en cuenta varios puntos. Mejorar tu lenguaje corporal alrededor de las mujeres y aprender sus modales alrededor de ellas. Las mujeres aman a los hombres educados, así que puedes proyectar esa impresión en ella desde el principio. Sin duda, quedará encantada. 6. Sé un desafío. Todos de antemano, sabemos que nunca se debe dar todo cuando te gusta alguien. A las mujeres no les gustan las cosas fáciles. De hecho, pueden sentir un tanto aburrido a quien da y demuestra todo desde la primera. Además, debes saber que aparte de volverte un desafío, no debes perseguirla. Así es. A pesar de que la persona que tanto te gusta esté junto a ti, no te vuelva su sombra. No la hostigues ni la busques desesperadamente. Las mujeres aman que les den su espacio. Esa es una clave para que ellas vayan hacia ti. Puedes volverte un misterio y que sea ella quien te pregunte qué haces y dónde estás. 7. Hazla sentir cómoda en su piel. A las mujeres les gusta un hombre que les hace sentir a gusto en los primeros minutos de una conversación. Esto es muy fácil. Solo debes quitarle el aire del nerviosismo mientras conversan. Y definitivamente, ella se soltará poco a poco y se sentirá cómoda siendo ella misma. En pocas palabras, te perderá el miedo. Esto a su vez hará que ambos disfruten de una agradable conversación y además asegurará que se involucren más y encuentren esa conexión especial. Un punto importante que debes evitar es hacerle algún comentario negativo sobre su físico o cómo va vestida, ya que esto se lo tomará demasiado personal y saldrá huyendo. Ellas buscan a alguien que las acepte como son. Y si tú muestras que algo no te agrada de ella, desde el principio perderás toda posibilidad. estilócrata, a pesar de seguir estos puntos, debes considerar algo. A veces, una persona es incompatible para otra. No lo olvides. Puede que la chica que buscas tenga gustos torcidos o diferentes y sería un error que te transformes por completo para agradarle. Debes buscar agradarle a personas que buscan lo mejor, que saquen al mejor partido de ti. Y el filtreo no debe ser apresurado, sino natural. Déjanos tu comentario y regálanos un like. Nos ayuda mucho. Hasta la próxima.